Oraciones espiritualizadas Y la idea es que cuando vos estás en un aprieto muy grande, tanto económico como de salud, que no tenés soluciones aparentes, empezás a orar y orás y hablás con Dios. Yo te digo que lo hagas porque te va a suceder lo que vos estás pidiendo. Dios te oye. Dios es el Padre de todos los padres, el amigo de todos los amigos, el pariente de todos los parientes. Y te oye. Cuando te responde a lo que vos pediste, esa oración se llama oración espiritualizada. Para eso tenés que usar mucho la empatía, que es saber qué es lo que siente la otra persona. Porque antipatía sabe lo que es, simpatía también. Pero empatía significa sentir la alegría y la tristeza de la otra persona y orar por esa otra persona. Nunca ores por vos mismo. Y se te van a espiritualizar todas las oraciones. Yo lo sé porque lo hago constantemente, con mis 88 años me faltan dos para 90 y todo me ha ido, me fue y me va a seguir yendo muy, pero muy bien. Porque así lo deseo, así lo quiero. Así se lo digo a mi Señor. Adiós. Dios está dentro tuyo y te oye. Habla con Él. No tengas ningún temor. Dios existe. Si no, no estarías en un planeta dando vueltas equilibradamente, ni yo estaría hablando ni vos escuchándome. Dios está dentro tuyo y alrededor tuyo protegiéndote. Está para eso. Cuando tengas algún problema, insoluble aparentemente, materialmente, en esto que los hindúes llaman maya o ilusión, que es lo que estamos viviendo, entonces, habla con tu amigo, Dios. Yo sé lo que te digo. Lo saludo. Chao.